¿Qué es la decisión del senador Beltrón de participar en los asuntos para la sanidad de la presidencia? Miren, yo tengo por el senador Beltrón respeto, afecto y me considero su amiga. Estoy convencida de que es una decisión que refleja su madurez política y su profesionalismo y la valoración de una experiencia que todos los políticos profesionales que militamos en el PRI tenemos, de que es importante impulsar la unidad del partido, que tenemos condiciones reales para salir victoriosos en el próximo proceso electoral de 2012 y que en ese sentido la claridad de sus expresiones se explican en sí mismas. Ya no hay por qué insistir o hacer interpretaciones, simplemente hay que leer el desplegado, el manifiesto y es muy claro. Él está decidido como político profesional a ser un hombre útil en esta etapa del proceso interno del PRI y a seguir impulsando la transformación del país. ¿Usted ve en la convocatoria que sacó su partido algunos visos de inequidad? ¿Ya hay algunos estepistas que... El PRI es un partido muy amplio, hay opiniones plurales y opiniones diversas. El responsable de la convocatoria es el Comité Ejecutivo Nacional y el respeto a la dirigencia anterior es parte de mis modalidades de conducta, no expreso opinión. ¿Tendrá que haber un Juanito para que haga contienda con Peña Nieto y no pierdan los tiempos en el radio y televisión? No lo sé, yo no he analizado las características de la legislación electoral. A mí me parece que el que un precandidato tenga que convencer a los delegados a la estructura que va a participar en el proceso de selección es suficiente, pero yo no he analizado a profundidad esa legislación. Y además creo que el nombre de Juanito ha sido puesto demasiado en boga, rechazaría de todos modos ese nombre. El senador La Bastida ayer decía que hay otro problema que tiene que resolver el partido, que son qué espacios se le van a dar al panel, qué espacios al Partido Verde, porque no están de acuerdo en que se ponga de candidatos a gente que no se conoce, como es el caso del subsecretario de Educación Básica. Yo no conozco cuáles son las características, ni sé si los perfiles ya están definidos. Me parece que cada entidad federativa están analizando las características de las coaliciones y tendrán el derecho los miembros de los comités directivos y de los partidos en cada región a expresar sus puntos de vista. Muchas gracias, gracias a ustedes.